Kaylin va a demostrarles cómo se juega ajedrez haciendo el jaque mate del pastor. Explícalo. Kaylin, te vas a mover esta pieza dos pasos. Y yo te invito. Y después yo muevo esta pieza aquí. Ok. Y yo te invito. Y después yo muevo el reina aquí para atacar a este. Y esto está atacando a este también. Muy bien. Y yo podría atacar tu alfil. Pero tú qué puedes hacer antes de que yo ataque alfil. Pero antes él puede hacer eso, yo voy a hacer jaque mate aquí. Y se acabó. Sí, es aquel mate porque cuando sigue su turno, él hace eso. Después él puede hacer eso, yo puedo hacer eso. Ah, qué lucha eres. Y yo gano. Muy bien, beba. Yo gano cookies. No, 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 no Gracias.